Hola amigos, muy buenas noches, me encuentro aquí en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Pues una fiesta muy grande, donde están festejando aquí a la Virgen de Guadalupe Les voy a presentar diversas escenas, todos los devotas, los religiosos Y no se hable más, vamos a grabar Si como no Creo que es la de los motociclistas, pero aquí estamos gozando 11 de diciembre a unas horas para que se cumpla el 12 El festejo a la Virgen de Guadalupe Si como no La Virgen de Guadalupe Est Dime El Bueno, la que pasó era de los mototortilleros. Ahora estamos con la peregrinación, me dicen del Bob Esponja, a ver si no estoy mal. Aquí vemos que llevan algunos animalitos, pues gozando, disfrutando. Ahí vemos, qué rico se encuentra, se ve súper bien el ambiente. Aquí traen un caballo, no logro identificar si yegua, pero esto se está poniendo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Pura caballería, æntale! ¡Este es mi pueblo! ¡Sí, cómo no! ¡Ajúa! ¡Pues lo más para que gocen aquí! ¡Esto es Poza Rica! ¡Este es de rojo! ¡Yo sé que me quiero! ¡Escuchas mi cantor! ¡Y sé qué consejo Dios cubre tu paso! ¡Y qué sé que te ayudaré! ¡Con el canto! ¡Papadre a lo triste! ¡Este es el lindo suelo! ¡Y la verdad existe porque era tu anhelo! ¡Tener un santuario cerquita del cielo! ¡Vivir que ranchera! ¡Vivir que coreta! ¡Eres nuestra dueña! ¡Mexico es tu tierra! ¡Y tú, tu bandera! ¡Fresca tus pasos! ¡Inútil de caminar! ¡Tú vas haciendo camino! ¡Otros proseguirán! ¡Ven con nosotros al caminar! ¡Santa María, ven! ¡Ven con nosotros al caminar! ¡Santa María, ven! ¡Apúntale bien! ¡Apúntale bien! Lupe, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te encuentras en este día? Tu cumpleaños es mañana Así es, pero estamos deseando desde ahorita ¿Por qué? Porque debe ser un día festivo Para mi cumpleaños Y para la víctima de Guadalupe Aquí la estamos pasando bien sabroso Los invitamos a que sigan viviendo Este momento que es inolvidable Excelente Mándale un saludo a todos los posarricenses Así es, felicidades a todos los posarricenses Y que vivan bien Y que les vaya bien de toda la vida ¡Sí, comandos! Ok, amigos Pues yo soy a las 7 de la mañana Y les comento brevemente Que desde que era niño Me salí al boulevard A presenciar una de las últimas peregrinaciones Que era al amanecer O a las 6 de la mañana Y era de los traileros Así es que cerramos Este video Con esta peregrinación Dice peregrinación De los transportistas de Poza Rica Aquí compartiéndoles Está muy larga Está muy larga Voy a tratar de pausar Y Sí Seguir compartiéndoles Qué recuerdos Un abrazo bien grande A todos mis paisanos Desde Poza Rica Desde algo Veracruz Aquí en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines Se respira como siempre Tomino Jorge Cruz Arriba la virgen 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 Arriba la virgen